Pues hola amiguis, ¿cómo están? Aquí su entrenadora personal Gia invitándolas a que empiecen este nuevo reto conmigo en cómo tonificar esas piernas. Vamos a hacer ejercicios que va a ayudar a aumentar esas piernas y les voy a enseñar lo que yo hago para calentarme antes de esas rutinas para que vean los mejores resultados. No se les olvide también me pueden seguir en mi Snapchat para ver lo que estoy comiendo después de mis rutinas y mi Instagram para más motivación. Vamos a empezar primero aquí con lo que yo me encanta, me encanta. A mí me gusta calentarme por lo menos dos minutos y siempre me gusta hacer mucha resistencia porque más resistencia que tiene la bicicleta más vas a aumentar esas piernas. Solo se necesita dos minutos para calentarse pero bien calentado y si no tienen bicicleta también lo que pueden hacer es los jumping jacks o también una de las cosas más favoritas que me encanta es el jump rope. Para mí el jump rope me encanta porque esto ayuda también los glúteos y obviamente sube el corazón mucho para que puedan empezar de verdad calentitas. Vamos a hacer unas. Pueden hacer un minuto la bicicleta y luego un minuto aquí con el jump rope. Mantenido siempre ese abdomen fuerte. Siempre estamos trabajando ese abdomen. Ok pues ya saben cómo me caliento antes de mis rutinas de las piernas. Ahora para empezar la rutina. Después de acabar de ver este vídeo de calentamiento quiero que vayan y vayan al link abajo para empezar la rutina que es el entrenamiento número uno. Acuérdense que va a haber un nuevo entrenamiento cada semana. Ustedes lo pueden hacer dos veces por semana o pueden hacer el vídeo de la semana y dos días después pueden escoger otra rutina de piernas que también tengo abajo para escoger otra en esa semana. Acuérdense son dos rutinas de piernas por semana para verdaderamente ver esos resultados en esas piernas. Pues eso fue todo de hoy espero que este vídeo de calentamiento y cómo me caliento yo antes de las rutinas de piernas les pudieron ayudar. Si les ayudo por favor comenten abajo y denle un like y las veo muy pronto en el próximo vídeo y suscríbanse para que hagan todos mis retos juntitas porque yo hago nuevos vídeos cada semana. Las quiero mucho, los quiero mucho y las veo muy pronto en el próximo vídeo. Chao!